que en las próximas semanas tenemos mucha más información. Y quédense, por favor, quédense, amigos, con una palabra, la trama Macmillan. La trama Macmillan, hoy hemos sabido los documentos de la trama Macmillan que consolida a España como un Estado absolutamente, como un narcoestado. Estamos hablando de un comandante de la Guardia Civil condecorado con la Cruz Blanca del Mérito que hoy hemos visto en estos documentos que ha facilitado que la mafia colombiana con la mafia albanesa narcotraficantes introdujera cientos de kilos de coca en España con la connivencia y la complicidad de Guardias Civiles de la UCO de Murcia. Atención con esto que a partir de mañana va a ser seguramente portado en todos los periódicos. Es un caso gravísimo y sobre todo extremadamente doloroso porque trata, primero, la Guardia Civil con un, además, comandante condecorado con la Cruz al Mérito y demás, para más irri, con la Cruz Blanca al Mérito. Hablando de narcotráfico, pues es muy doloroso eso. Y encima con la UCO que realmente había hecho un trabajo brillante con este tema, pues lamentablemente queda manchado. Por tanto, ya para finalizar, realmente esto lo que consolida y lo que verifica es que estamos en un estado absolutamente podrido, gracias sobre todo a Pedro Sánchez y su banda. Señor Araujo. Sí, bueno. Le voy a hacer primero una rectificación. Sí, una rectificación. Perdón, es que me escribe la gente que me ha pasado la información sobre la trama Macmillan. Yo me equivoqué. He dicho UCO y es Udico. Y la Udico pertenece a Policía Nacional. No obstante, efectivamente, el máximo representante de esta trama es condecorado en la lucha contra el narcotráfico. Por tanto, no deja de ser escandaloso. Para mí es incluso más escandaloso. Bueno. Bueno.